Miren, ahora ando recogiendo este cuarto Que miren el desastre Pero esto también se debe A que ando acomodando la ropa, miren Como les había dicho la otra vez Quería poner otro palo aquí Y ya lo puse Y ahorita ando acomodando la ropa de la baby Porque hoy le fuimos a comprar su vestido de su bautizo Y ya está ahí No se los voy a enseñar mucho para que sea sorpresa Pero mírenlo Está hermoso Y ando acomodándole sus vestiditos aquí Porque estaba muy amontonada aquí Miren, ni cabían para meter ya Y acá tiene más ropa nueva Que le dieron en su cumpleaños Y tengo toda esa ropa limpia, doblada Que tengo que acomodar en los cajones Y todos estos toys estaban aquí En este espacio So tuve que sacar todo esto para acomodar Y ahorita el niño ya empezó a hacer reguero aquí Mirenlo Y a ver, espero terminar Ahorita estoy subiéndoles un video A ver si se ha alcanzado Ahí no va baby Ponlo bien Y miren, este lado es el del niño Aquí le acomodé sus zapatos Pero ahorita ya los ando desacomodando Y compré sus ganchos Y ahorita es donde estoy poniendo los vestidos Miren Para que se vea más o menos igual Bueno, a ver cómo queda A ver si les puedo enseñar el resultado final al rato Hola muchachas Hola muchachas Las saludo con mucho gusto Y pues miren El día de hoy vamos a estar haciendo la renovación de este cuarto Y como pueden ver Al final decidí meter la cuna que estaba en la sala Porque decidí mejor darle un buen uso a este cuarto Y como pueden ver El cuarto estaba súper desordenado Ya que por lo general nunca entramos a este cuarto Lo usamos solamente para tener la ropa y los zapatos de los niños Y la verdad he estado posponiendo el ordenar este cuarto Porque pues no tiene un uso en sí La cama está muy grande para el niño Y pues ahora la cuna también La niña ya no la usará Así que por eso pues en sí no lo tenía ordenado Y aparte este cuarto es muy pequeño Y pues lo tienen que compartir los dos Porque es el único Aparte del nuestro que tenemos Así que lo tienen que compartir los dos Y no encontraba una forma En la que se distinguiera Que cada uno tiene su espacio Y bueno creo que en esta ocasión Si lo logré Espero que se queden al final Para que vean el resultado Que a pesar de ser un cuarto muy pequeño Y a pesar de que lo tienen que compartir Pues creo que al final Si logré el objetivo Que se logre notar Cuál es la parte de la niña Y cuál es la parte del niño Así que bueno Ya vamos a adentrarnos más en el video Y como pueden ver Estuve moviendo este mueble Que es donde tengo la ropa de la niña Lo estuve acomodando en esa pared Y ahí estaba viendo Dónde acomodar esta repisa Usualmente esta yo la utilizo Para colocar los zapatos de la niña Pero quería cambiarla de lugar Quería ver cómo se veía Arriba del mueblecito Pero no, no me gustó Y es un poco pesada Y en esta área ya tenía Un clavo puesto Que si está muy firme Así que mejor la volví a poner Ahí porque creo que en el otro lugar No se miraba bien Y no se detenía Así que bueno Estaba ya empolvada Así que la empecé a limpiar Con estas wipees desinfectantes Quien más de ustedes es como yo Que le gusta andar en su casa Bien cómoda Y pues yo en esta ocasión Estoy usando una camisa Que era de mi esposo Pero pues ahora ya es mía Ya me la dono Y pues aunque me quede de vestido Yo me siento súper cómoda Puedo moverme muy muy bien Así que bueno Espero no les incomode Que ande así Pero yo me siento muy cómoda Ya luego empecé a acomodar Los zapatitos en la repisa Y pues como están pequeños Me cabe la mayoría Después fui por una bolsa de basura Porque voy a estar escogiendo La ropa que ya no le queda a la niña Para estarla sacando Usualmente la ropa que ya no les queda A mis niños Yo las llevo a un storage Que tenemos afuera Y pues esta yo la guardo Pues para donarla Si hay alguien que la necesita O algo así O si no para mis próximos niños Porque pues Yo sí tengo la idea De tener más hijos Así que Pues mucha de ella la guardo Y a otras Si conozco algún bebé O un niño Que le pueda dar Pues yo se la doy Así que bueno En esta ocasión Sí estuve sacando Muchita ropa Porque ya tenía tiempo Que no les Esculcaba bien la ropa Y pues prácticamente Solamente me estaban Estaban ocupando espacio Es por eso que Tenía mucha ropa Por acomodar Porque ya ni había espacio Así que por eso Esta ocasión Aproveché para sacarla Que ya no les quedaba Y pudiera caber Toda la ropa Que ahorita Si van a utilizar Así me fui De cajón por cajón Porque casi siempre La tengo seleccionada En cada cajón Hay diferente tipo De ropa Ya que acabé Con la parte De las camisetitas Ahora sí me pasé Con los pantaloncitos ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que había terminado De seleccionar Toda la ropa Que iba a sacar Ahora sí Tocaba el turno De irla acomodando Yo usualmente Para tener Una mejor visión De la ropa Que tienen Pues trato De acomodarla Por colores Así se me hace Más fácil Cuando le creo Sus outfits Por ejemplo A la niña Como pueden ver Aquí estoy haciendo Una fila De todas las Camisitas blancas Que tiene Y pues básicamente Siempre las elijo Por colores Por texturas Y por Diferente estilo De ropa Como ahorita Van a poder apreciar Más fáciles También Diferente Tocaba Maís Hace tiempo ya les había hecho un video de cómo es que doblo la ropa de los bebés y bueno prácticamente también la de nosotros con el método con Marie. No sé si han llegado a escuchar de eso, pero bueno tal vez vuelva a hacer el video. La verdad yo desde que conocí ese método pues me ha mejorado muchísimo la vida prácticamente porque siempre la ropa se mantiene bien ordenadita y estéticamente se ve bonita, aparte que así no se desacomoda. Tal vez después les esté mostrando para que ustedes me comprendan de qué les estoy hablando. Ok, ya que terminé de acomodar la ropa que va doblada en los cajones, ahora sí me paso a colgar la ropa que tengo que colgar. Casi siempre doblo la ropa y la que va colgada la aparto para colgarla en los ganchos y después la acomodo. Y pues prácticamente es lo mismo que hago con la ropa de mi niño, ahorita como van a poder estar viendo. Como para poder acomodar la ropa del niño no había ni cómo pasar porque estaban todos los juguetes tirados, pues me puse primero a recoger ahí para despejar esa área para que ya se fuera viendo un poquito más limpio, que prácticamente solamente eran los juguetes que estaban todos tirados ahí. Y ahora sí es momento de acomodar la ropa de mi niño. Y bueno, en el primer cajón es donde le tengo todas sus camisitas y pijamas, prácticamente de camisas. Y pues voy a estar haciendo lo mismo, voy a estar sacando la ropa que ya no le queda. Y pues como pueden ver, de él es un poquito más fácil porque ya conocía la ropa que ya estaba dejando, prácticamente ya nomás las chequeaba por si sí o por si no. Más o menos ya conocía que ropa ya no le estaba quedando. Y pues igual él ya me dejó mucha ropita que ya no le va a quedar. Pero pues sí me sirvió mucho hacer esta depuración porque igual la ropa ya no le estaba cabiendo ahí. ¡Suscríbete al canal! Igual en este momento estuve aprovechando para ir acomodando la ropa por color. Como pueden ver, en la primera línea tengo más o menos como tonos blancos, tonos grises. Después en la otra, en alguna como toda la línea es de ropa azul, en otra toda roja y así. Bueno, eso lo voy a ir acomodando poco a poco al transcurso de que vaya poniendo la ropa. ¡Gracias! 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 Ahora sí, ya que terminé de sacar toda la ropa de todas las categorías, pues ahora sí la voy a estar poniendo igual en una bolsa de basura. Estuve sacando suéteres, pantalones, camisas, prácticamente de todo. Pues sí, ya me dejó un montón de ropa, así que bueno, ya voy a tener más espacio para acomodar en su cajón. Y sí que tengo mucha, mucha ropa de acomodar. Ahí estuve apartando una ropa que era para colgar, así que bueno, la estoy poniendo en los ganchos para después ya ponerla en su lugar. ¡Gracias! Ahora sí, ya es momento de colgar la ropa y como pueden ver aquí, yo prácticamente les cuelgo toda la ropa que es como de vestir, de salir a la niña pues sus vestiditos y pues prácticamente su mejor ropa. La que tengo en los cajones es como la ropa del diario, como camisas básicas, pants, suéteres, pijamas y todo ese tipo de ropa. Ahí nomás tenía este organizador sin usar porque pues no teníamos prácticamente ordenado este cuarto. Pues ahorita ya lo saqué y le voy a acomodar aquí sus wipes a la niña para que sean de más fácil acceso. Estos solamente van a ser para ir rellenando cuando no se nos haga falta donde las tenemos en el cuarto o en la sala, pero pues ya las vamos a tener ahí a la mano. También estuve ahí acomodando como sus cosas básicas, cortaúñas, cremas y todo eso. Así que bueno, por más que hago siento que no avanzo y es porque están nomás esas cosas ahí haciendo estorbo, así que voy a empezar a despejar toda esa área porque hace que se vea desordenado. En esa área hace rato había puesto un pizarrón, pero decidí sacarlo porque si está ahí el niño no lo usa, así que mejor lo saqué. También para que me quede espacio libre ahí y poder recorrer el mueble porque estaba muy pegado a la cama. Y pues siempre que movemos los muebles o algo así pues hay que barrerle y trapearle bien antes de poner otra cosa. Y pues siempre es bueno mover los muebles del lugar porque a veces están ahí escondidos basurita, juguetes y todo tipo de cosas que uno ni se imagina. Y pues aunque todavía no estaba bien recogido, quise darle una pasadita con la escoba ya que sentía que por donde iba pisando, iba pisando basurita, tierra o algo así. Y se me iba pegando en los calcetines así que pues de nada servía si yo seguía moviendo la tierra. Así que le di aquí una pasadita nada más. Y ahora sí empecé a quitar las cosas que estaban en la cama. Porque prácticamente había muchas cosas ahí y era lo que hacía que se viera feo. Y ya que había acomodado la mayoría de cosas pues ahora sí tocaba sacar las bolsas de la ropa que saqué. Ya después posteriormente pues ya las vamos a sacar a donde la ponemos o donarla o lo que sea que se vaya a hacer con esa ropa. Pero ya me estaba haciendo mal obra ahí en el cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya después de que había barrido pues ahora sí era momento de pasarle con el trapeador para que oliera rico y recogiera bien toda la tierrita que pudo haber caído. Y bueno las muchachas que me siguen desde hace un tiempo han de recordar que antes este cuarto estaba diferente. Y prácticamente no teníamos nada y pues les quiero comentar que casi todos los muebles, si no es que todos, no se me hace que sí son todos, han sido de segunda mano o que nos han regalado. Ok muchachas y así es como quedó el resultado del cuarto. Ojalá que puedan apreciar cómo es que se distingue cuál es el espacio de la niña y el del niño. A mí la verdad me impresionó mucho lo bonito que quedó. Bueno yo sé que no es el mejor cuarto ni nada pero pues a como estaba antes creo que se ve mucho el cambio. Y pues sí me gustó que se distinguiera cuál era el espacio del niño y cuál el de la niña. Aunque pues yo sé que no lo van a usar, el niño pues le da miedo quedarse solo y pues en la cama yo sé que se caería. Sé que no lo van a usar pero al menos sé que tienen sus propias cosas, su espacio. Y pues con eso me conformo. La niña igual ya no va a usar esta cuna porque ahora tenemos otra en la sala ya que esta estaba muy grande y muy estorbosa para tenerla allá. Así que esta estamos en espera de regalarla a alguien pero por lo mientras pues tenía que hacerle un espacio y ahí fue el espacio que le encontré. Vean así es como al final se terminó viendo su ropa y sus zapatos. Así es como se los ordené y pues creo que no será lo más bonito pero ya al menos al mí me facilita muchísimo. Ya puedo tener visibilidad de lo que tienen y pues es más fácil también para mi esposo. Recuerden que esto lo hago por practicidad y la verdad me ha ayudado mucho porque así mi esposo ya no tiene que andar. Me pregunte y pregunte dónde están las cosas porque pues ya las puede ver. Así que bueno espero que les haya gustado mucho mi video. Yo sé que tal vez no es el mejor pero de todas maneras sigo agradeciendo el apoyo que me han dado todo este tiempo. Agradezco que hayan llegado hasta el final de mi video. Les mando muchos saludos y bendiciones y nos vemos para el siguiente video. Y les mando saludos a Ale García, Andrea Rivas, Ángeles Hernández, Daniela Páez, Guido R, Ale GM, Adriana Sánchez, creo que ya la mencioné, Alison y Dani Blog. También quiero que la sigan. Espero a pronto promocionar a algunas de mis compañeras que también hacen videos. También apoyenlas y gracias también por el apoyo que me han dado a mí. Y bueno creo que aquí me faltaron muchas. Quisiera poder saludarlas a todos pero ya será en el siguiente video. Muchas gracias. Adiós. Cuídense mucho y muchas, muchas, muchas bendiciones. Adiós.